Más conocida como la BTM, la principal misión comercial de compradores que organiza la promotora de comercio exterior en el país. Por dos días, empresarios de toda Costa Rica pudieron compartir experiencias y productos. 34 de los participantes viajaron desde la zona sur de nuestro país. Recordemos que nosotros en la primera parte del año trabajamos mucho en fortalecer las capacidades de las empresas, paralelo a la parte de promoción comercial, pero ahorita estamos a unos escasos días de tener el evento más importante del país, de la promotora de comercio exterior, que es la Bayer's Trade Mission, que es la BTM 2019. Muy dichosamente puedo contar que vamos con 34 empresas de la zona, muy orgullosas. Uno de los elementos que destacó en esta participación de la región brunca es que la representación provenía de los distintos sectores. Principalmente sector alimentario, sector industrial, que alberga también la parte textilera, la parte agrícola, bueno, servicios lo tenemos en otro lado, pero nosotros con todos los sectores vamos de la región y la verdad que es un evento que las empresas deben aprovechar al máximo porque es en un solo lugar donde pueden recorrer el mundo. Entonces, ahorita tenemos más de 600 exportadores a nivel nacional. Estas participaciones son el reflejo de un trabajo de años. Claro que sí, porque eso demuestra el trabajo de años de una oficina regional de Procomer, en la cual ha venido dando asistencia técnica a todas estas empresas para que alcancen cierto estándar y logren realmente participar en el evento, ¿verdad? Porque ya llevar a empresas al evento significa que van de prácticamente que al 100% para atender una demanda internacional. Y cada uno de los participantes tuvo que pasar por una serie de retos y requisitos. Es decir, cumplir con certificaciones que se requieren, cumplir con productos y etiquetados, cumplir con estandarización en la producción, cumplir con materias primas sanas, trazabilidad de los productos desde la finca hasta el proceso de producción. Es decir, son muchas cosas que involucran el poder estar en BTM y lo que podemos decir es que estas 34 empresas ya están listas para ir a ofertar sus productos. La BTM tuvo presencia de la región Brunca, que sigue levantando la mano y demostrando el talento que existe en el sur. La BTM